¡Cuántos días son la sonrisa leña! ¡Ven la mañana, ven la felicidad! y la felicidad. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Que la pasen bonita Me quedo con ustedes En el pasado, Sabana Matancena Muchas gracias Arma Es un aplauso Aquí estamos amigos Familia, aquí estamos ahorita Son sus amigos Es su familia Una porra por esto ahorita A ver Uno, dos, tres A la vivo A la mao A la vi Estela Estela Bravo, bravo, bravo Bravo ¿Qué es la señora de ustedes? Es su tía Con razón me echa tan la porra Con que bailes con todos Málame 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 con todos Tú eres muy caprichosa, a tu cuerpo descansa Lo que tenga cuatro o cinco, te pongas en mi sopa Déjame sopa, mi llena que yo quiero descansar Déjame sopa, mi llena que yo quiero descansar Como tú sigas así, los pavos se separan La pulpa comece en mi, la pulpa es la sopa Por un pistola mojado, el cobertor marcado Déjame sopa, mi llena que yo quiero descansar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermosísimos aplausos! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Envidia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.